Hola, me llamo Raúl Sinovas de Subún Salamanca. Nos dedicamos a... somos una vida especializada en cómic, en miniaturismo, en fantasía, en ciencia ficción, en rol... La idea de montarlo es por llenar un espacio que no existía en Salamanca, en una tienda especializada principalmente en cómic, y evitar y salir un poco del estereotipo freak, y bueno, como aficionado a la lectura desde pequeñito, intentar dar cabida a otros lectores nuevos. Estamos consolidados, llevamos ocho años en activo, vamos creciendo, y la verdad es que estamos muy contentos, muy orgullosos de la labor. Empezamos como una tienda pequeñita, hemos ido creciendo, y la difusión se está haciendo a nivel nacional, y estamos muy contentos con la experiencia. A todos los emprendedores, solo decirles que hay que perseverar, que hay que seguir, que hay que luchar, que hay que echarle muchísimas horas, pero al final, cuando paras, miras atrás y ves todo lo que has conseguido, te sientes orgulloso, te sientes contento, y te entran muchas más ganas de seguir continuando haciendo cosas diferentes, cosas distintas, y luchar por algo de lo que has creído. Si has montado algo, si quieres crear tu propia empresa, es porque crees en ello, cree en ti mismo y sigue adelante.